¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Soy Javi! ¡Estamos en Minecraft! ¿Esto es...? ¡No, esto no es Minecraft! ¡Esto es...! ¡Estamos en Roblox! ¡Estoy los Brawl Stars! ¡Estamos en Roblox en Minecraft! Bueno, 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 bueno. De locos esto, ¿eh? De locos esto. Bueno, no puedo verme mi skin. Me gustaría verme la skin. Yo solo sé qué puedo hacer aquí. Aquí sí que se ve la skin, como estoy ahí. Pero no puedo dar F5. Lo estoy intentando. No funciona, F5. Bueno, chicos, pues si queréis más vídeos de Minecraft en Roblox o en general más vídeos de Roblox, simplemente destrozad el botón de likes ahí y metedle muchísimos, muchísimos likes. Y diréis, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. El agua no funciona, bro. Creo que el agua es como si no hubiese agua, literalmente. Sí, sí, sí. En plan, si tú entras es como si no hubiese agua. Es muy raro, ¿vale? Es muy raro. Ven, vamos a pillar un poquito de madera, ¿vale? Para empezar este fantástico vídeo. ¿Ya? ¿Te ha gustado? Ha sido fascinante. La verdad es que me ha gustado un montón. Fíjate que podemos pillar madera de manera normal también. Fíjate, fíjate. Ya me lo quito aquí también. Así, así. Aquí no hay pan, ¿eh? Venga. ¿Qué has intentado hacer? Aquí no funciona eso, ¿eh? Aquí no furla eso. ¿Qué juego? ¿Qué juego, tío? Qué juego, ¿eh? Qué juego. Bueno, luego haremos un parkour y a un minijuego para que la gente... Que nos sigan todos, ¿eh? Nuestros Ataki, Hayuski y Trollero en Roblox. ¿Nos pueden seguir en Roblox? Yo es que no sé cómo funciona Roblox. No tengo ni idea, sinceramente. Claro, claro que sí. ¡Oh! ¡De locos! ¡Mira! ¡Uy, uy, espérate que no sé! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! ¿Has hecho...? ¿Se puede hacer una mesa de... Pero bueno, este juego está muy bien hecho. ¡Echo un pico! ¡Echo un pico! Para quien no lo sepa, esto se llama Blockverse, literalmente. O sea, si tenéis Roblox podéis jugar. ¡Mira! Esto no lo hace gratis, ¿no? En teoría. Yo no he pagado nada, básicamente. Roblox es gratis. Yo no he pagado nada. Yo estoy aquí jugando y no he pagado nada. Así que, si queréis jugar a Minecraft en equipo, podéis jugar sin ningún problema, la verdad. Eh, a ver. ¡Ostras! Además está la iluminación como muy bien hecha, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que...? Vamos a... a una mina, ¿no? A pillar diamantes. Eh, voy, voy. Que estaba pillando aquí un montón de madera porque luego si no nos va a faltar. Hay que intentar encontrar una mina, así que como vamos a ir muy directos, ¿no? A ver si... a ver qué ocurre. Si tenéis que va a lag, pues obviamente estamos en Minecraft en Roblox. Pero tampoco le pilláis aquí mucho, ¿vale? Quiero decir, suficientemente bien va para estar jugando Minecraft en Roblox. Así que si de vez en cuando voy a ir a un bajón, pues es eso. Sí, sí, sí. La verdad que este juego... ¡Eh! ¡Escúchame! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a picar hacia abajo a muerte! ¿Dónde estás? Eh, te he perdido, bro. Estaba a tu lado y te has ido. ¡Aquí! ¡Eh! ¡Hola! Eh... para abajo a muerte. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Yo tengo mucha curiosidad. ¡Mira, piedra! ¡Oh, claro! Aquí no tengo antorchas en los ojos, bro. ¡Ostras! Bueno, pero está... Totalmente digo que la iluminación está mejor hecha que en Minecraft, ¿eh? Sí, sí. La verdad que... Fíjate cómo está entrando ahí la iluminación. Eh... ¿Tampoco habrá carbón, entiendo? Tiene que haberlo, ¿no? Para iluminar o algo. A ver, carbón. ¡Hola! ¡Puah! Pero no veo nada. Es que literalmente no veo nada, Toyotutos. No... no se puede hacer esto. Hay que salir bien. ¡Sal! Salgo, 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 salgo. Tírame bloques ahora, que no puedo subir yo. Toma, 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 toma. Te he tirado ahí, te he tirado ahí. ¡Cómo caen, cómo caen! Te he tirado ahí, te he tirado ahí. Menos mal que es con la Q, ¿eh? Que también... Eh... voy a poner la mesa de crafteo y voy a hacerme aquí mismo un pico de piedra tiqui... Ah, no se gastan los picos. No se gastan, ¿eh? ¿Los picos? No, no, no. Son para siempre. A ver, ¿yo puedo matarte? Eh... no. Tengo esa curiosidad. ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Dos corazones! Ha sonado... ¿Rapareces? Eres tonto porque ahora no sé dónde estás. Ahora hay que buscar a Toeo, tuto. Me llevo a la mesa de crafteo y buscamos a Toeo. Ya, ya, ya le veo. Ya la he visto. Mis cosas. Ya la he visto, ya. Ya la he visto, ya la he visto. Está por ahí. ¿Lo veis en el agua? Bueno, no está en el agua. ¿Dónde está? ¿Dónde te has ido? Te has ido para el lado contrario, bro. Que no. Míralo. Ahí está. Ahora es cuando ese no eres tú. Toma eso y eso. Y... ¿qué más tenías? Esto... ¿Me lo puedo poner en la cabeza? Buah, hubiese sido epiquísimo, la verdad. Eh... ¡Ah! Espérate, que me estoy rayando. Toma eso para ti. ¡Madre mía! Eh... Aquí hay agua. Vale, voy a volver a intentar picar hacia abajo. A ver si tengo más suerte, ¿vale? Que hay que buscar a una mina normal. Que no hay de eso aquí, Toeo, tuto. Creo. ¡Qué tonto es, de verdad! No sé si habrá aquí. Es que creo... Barcas, por ejemplo, no pudo hacer. Y entiendo que esto es todo Minecraft. O sea, no... Después del agua creo que no hay más cosas. ¿Sabes? ¡Ay, qué asco! Entonces, claro, aquí no hay ninguna mina en ningún sitio. Al menos que nosotros hayamos encontrado. Por lo tanto, lo que deberíamos de hacer es picar hacia abajo. Y si picamos hacia abajo, es posible que acabamos consiguiendo algo muchísimo mejor. Por lo tanto, pico hacia abajo. ¡Vamos! ¡Aquí! Venga, venga, venga. Confío en mi suerte, Toeo, tutos. Lo confío. ¡Mira, carbón! ¡Qué suerte tiene! Sí es que tiene suerte para todo. ¡Y hierro también hay! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. No lo digo yo. Voy a hacerme aquí unas antorchas para iluminaros un poco. Que sé que es... Ahora mismo diciendo... Yuski, de verdad. Es que de verdad que no veo nada. Pues pum. Ahí tenéis... Vaya antorchas. También te iluminan menos que iluminanín, ¿eh? Fíjate que iluminanín... ¿Dónde estás? Eh... Estoy... Literalmente me he metido en una cueva para abajo. Literalmente. Me he metido para abajo una cueva y aquí estoy picando. Tiki, tiki. Pero es que no sé dónde has hecho la cueva para abajo. Taca, taca. Vale, voy a buscarte, ¿eh? Voy a buscarte. Subo, 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 suba. No puedo subir. Subo, 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 subo. Bueno, tampoco te voy a encontrar, quiero decirte. A ver si es que me veas tú de... No es tan grande. Es una isla pequeña, ¿eh? A ver si es que tú me veas de muchísima casualidad. Estoy por encima de un árbol. A ver si le veo en algún sitio. Es que se ha ido lejísimos. Se ha ido... Estoy en todo el medio. ¿Dónde hemos hecho la primera cueva para abajo? Vale, te he visto. Ostras, me acabo de pegar una torta que se me ha quedado el muñeco pensativo. ¿Aquí me ves? ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralo ahí! ¡Ostras! ¡Qué tortón! ¡Hola, Ayushki! ¡Eh! 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 Estoy cansadísimo. ¡Lo he desmontado! Bueno, toleros, estamos en un parkour. Bueno, 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 bueno. Pero tengo muchas ganas porque además un parkour me hace súper largo. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar, a ver. Tiki, tiki. Me lo voy a pasar yo. Porque a mí se me da... ¿Te has caído la primera? ¿Es posible eso? Porque he oído un... Por ahí. Vale, yo me lo he pasado la primera, ¿eh? Míralo, míralo. Míralo cómo viene, míralo cómo viene, míralo cómo viene, míralo cómo viene. ¡Vamos, trolero! ¡Tú puedes! Ya, el checkpoint son camas. Oye, de verdad, que no es tan complicado, ¿eh? Que yo me lo he pasado la primera. ¿Por qué tengo un...? Pero que tú has practicado. Yo no... Pero yo qué voy a practicar si es la primera vez que juego este juego. Ha sido lamentable. Estoy harto. Yo luego no quiero seguir jugando a esto. Venga, uno, due, true, cuatro, cinco, sextue, centue, octue... Bueno, has estado muy cerca. Esta vez casi lo consigo. Tiki, 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 tó, tó, tó. Tiki, tiki, tó, tó. ¡Vamos! Pero si no puedes... Es que hay que decir... ¿Cómo puedo hacerlo todo mal? O sea, todo bien hasta ahí. Mira, mira el tonto este, ¿eh? Ya verá, ya verá, mira, mira. Venga, ahí no te ir, ya verá. El tío se tiene más lag. Que el pavo este se lo está pasando y tú no. Pon lag encima. Míralo, míralo, míralo. Míralo. A la primera se lo ha pasado el tío, ¿eh? Estoy harto, no quiero grabar más, ¿eh? ¿200.000 likes o no grabo más este juego? 300.000 likes, 300.000. Hátelo ya, porfa. No lo sé, es que no estoy roleando. ¿A qué no estás roleando? Es que soy tonto y ya está. Es una cuestión... A ver, no, venga, va. Me voy a poner como dos serio, mira. Bueno, tampoco es tan difícil parece, ¿no? Es inútil. Que no tienes ni idea jugar a este juego. Ya vas con práctica, ¿no? O sea, ya vas... Como aparezca atrás del todo, voy a llorar. No, apetece en la cama, ¿no? Creo. ¿Te espero aquí o qué? Venga, ole. Es que es muy fácil, chaval. Continuamos. Dame lindo, mira. Ay, ay. Muy difícil, ¿eh? Buah, impresionante. Buah, súper complicado, ¿eh? Buah, qué difícil, ¿eh? Como yo me muera, voy a... Vamos. ¿Tolero se va a reír de mí? ¿Se ha muerto Tolero? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué te has muerto? ¿También o no? Vale. Vale. Y listo. Llegué. Vale, otra cama. ¡Woohoo! Vale, aquí hay tartas. ¡Hola, qué guapo! ¡Ojo, eh! Mira, colgado, mira. ¡Woo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Woo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Woo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Woo! ¡Súper sencillo! Muy fácil. Esto con los ojos cerrados. Venga, chaval. Esto de aquí es... Por lo que sea, el cactus es en medio. Se supone que esto es súper difícil. ¡Ay, ay, que me pincho! ¡Cuidado! ¿Y esto? Ay, ay, espérate. Espérate que esto no es tan fácil, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil. Es muy sencillo. ¡Ojo, ojo! ¡Tiki, tiki! Igual la gracia de esto es no girar la cámara. Yo es que le giro un montón, la verdad. ¿Qué haces? ¿Has muerto? Ah, no, o sea, aquí es imposible morir, ¿no? En plan, digo, va saltando así un poco y ya está. ¿Y aquí? ¡Ah! ¡Bloques de comandos! ¡Pero no entiendo! Vale, ostras. O Trollero ya pilla el truco. Ya sabéis. Vale. Y me va a caer en el último. No, sí, Trollero va muy rápido. Yo, mira, yo no me la quiero jugar tanto. Trollero ya es el mejor jugador de... ¡Casi me caigo! Trollero ya es el mejor jugador de Roblox. Yo, sinceramente, voy un poquito más despacio. ¡Mejor jugador! ¿Y por qué aquí hay Lucky Blocks o bloques de Super Mario? Esto es... ¿Luke Blocks de alguna manera? Mira, señorita. Quiero que usted juega el Roblox en mi casa. En mi casa, Roblox. ¿Se ha caído? No quiere jugar. ¡Se ha caído, eh! No quiere jugar. ¡Se ha caído, sí! Yo digo, pero a ver. Vamos, 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 vamos. ¡Soy mejor jugador de Roblox! Que lo sepa todo el mundo. La de aquí eres muy bueno, ¿eh? O sea, has tenido un principio un poco complicado, pero... He tenido una adaptación costosa. Sí, pero te has adaptado rápido y te has adaptado muy bien. Pero he adaptado ya... Bueno, bueno, es que esto... Es que esto es muy sencillo para nosotros, o sea... Esto es muy, muy fácil. Oye, me lo estoy pasando bien, incluso, ¿eh? Me lo estoy pasando bien, ¿eh? Te voy a decir. Incluso me lo estoy pasando bien, tío. Me da toda pereza los menús y todo eso, pero... No tenía yo esperanza en pasarlo tan bien hoy, pero... Ojo, ¿eh? Te he adelantado, ¿eh? Cuidado. Vale, vale, vale. Vamos a intentar llegar ahí. A ver si llegamos fácil. Venga, venga. Vamos a jugar hasta que nos caigamos. En plan, si nos caemos... ¡Se acabó! Pero qué tortazo. Mira cómo brilla. Brilla, brilla, brilla. Vamos, 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 vamos. Nino, nino. Oye, lo de la luz de este juego es maravilloso. Sí, sí, sí. Ya podría mincar... ¡No! Y se acabó. Qué asco, tronquimer. Si queréis más Roblox en el canal, simplemente destrozar el video de likes. Salganse al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.